¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenos días todavía, ¿no? 10.42, ¿vale? Sí, 10.42. Que no quisiera yo negarlo, pero es cierto que es por la mañana. Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero de momento estamos de acuerdo en que la ciencia... Según la ciencia, ¿cuándo empieza la tarde? El noon, o sea, el 12. A partir de las 12, en teoría. Vale, entonces, ¿mediodía cuándo es? El mediodía es eso, mediodía. A partir del mediodía, a partir de las 12, empieza la tarde. Vale, pero ¿cuándo es? ¿Se está por la mañana, mediodía y la tarde? Yo te concedo de entre 12 y 12 y media, eso es mediodía, y luego ya es tarde. Vale. 12, 12 y media, no, 12, 12 y media no. Esto es opinión. No, no, no. Tengo papers que respalden. Mediodía para mí es de 12 a 12 y una. ¿De 12 a 12 y una? ¿Y luego ya todo tarde? Y yo luego ya todo tarde, claro. Agri tu disagri, que se dice. Ya está. Estoy de acuerdo en que... Está la vaina, en que esto es así, chicos. Claro. Y si no, desmiéntemelo. Ya está, claro. Efectivamente. ¿Se te hace? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Luna es de home office, así que más chill. Pero bueno, un poco como tú, sin parar de trabajar, pero el otro día te estuve escuchando. Perdona, es que me has preguntado cómo estoy y ya te estoy contestando. Dime, dime, dime. Sí, sí. No, es que el otro día te estuve escuchando que decías, no, no puedo tomarme... No, que estabas con Panda y decías, me voy a tomar vacaciones y Panda te decía, justa mi vida, eso es horario reducido, eso no son vacaciones. Claro, claro. Claro, claro, claro. Y me hace mucha gracia que tú, que criticas tanto... Vengo a darte palos, lo siento, ¿eh? Tú, que criticas tanto el modelo de empresa que no funcione, si no puedes pagar a tus trabajadores, ¿tú no eres uno de los trabajadores de tu empresa? No, hombre, yo soy el jefe. Pero, coño, pero tú recibes... Tú tienes tus responsabilidades de jefe, tú tienes tus derechos como jefe también. Mi responsabilidad como jefe es que mis trabajadores cobren. Y cuidar por la salud mental de tus trabajadores y de todo eso. Y la tuya, ¿quién cuida tu salud mental? Nueva pregunta, señoría. Claro, pero ¿cómo solucionamos esto? Vamos a ver. Hay un tema, hay varias realidades puestas encima de la mesa, ¿vale? Como yo este año he estado con el tema del videojuego, he desatendido isportmaníacos y demás, yo estoy convencido, por experiencia, de que habría conseguido una mayor cantidad de ingresos si le hubiera dedicado más tiempo, ¿vale? No lo he hecho, no lo he hecho, ni se lo he encargado a nadie, ni le he dedicado todo el tiempo que debería haber dedicado a tutorizar a los que están dentro de isportmaníacos para que isportmaníacos vaya lo mejor posible. Entonces, pasa una cosa, yo soy el jefe, es decir, que el máximo responsable del estado de la empresa soy yo. Estoy de acuerdo. Entonces, como yo soy el máximo responsable, el motivo por el que, entre comillas, yo no me puedo ir, entre comillas, de vacaciones y demás, es por el estado en el que está actualmente la empresa. Que no está mal, yo me podría ir, pero en lugar de irme, ¿vale? Lo que hacemos es, pues, bueno, pues se hace un sacrificio y se intenta dedicar un poquito más de tiempo para que en el caso de que surja algún problema, digamos que ese problema no sea tan grande, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué también? Porque también hay que tener una cosa en cuenta, que esto es muy peligroso, esto es una cosa muy importante, que es muy peligroso, no es lo mismo esto que, entre comillas, una zapatería, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que yo ahora mismo puedo tener todo muy planeado, mañana viene Twitch y me dice ahora se cobra menos de las subs y hay que tener un plan de contingencia. Yo eso lo sé, y yo como jefe debería haber preparado un plan de contingencia. Como no lo he preparado porque he estado haciendo otras cosas, ¿quién se tiene que joder? ¿Yo o mis trabajadores? Si el día de mañana yo no preparo un plan de contingencia por si está esto, ¿quién se jode? ¿Mis trabajadores porque yo no he preparado un plan de contingencia? ¿O me jodo yo? ¿Me jodo yo antes? Yo creo que para mí lo sencillo sería ¡Uy, ha habido un problema! Fuera todo el mundo ha habido un problema que si yo hubiera sido un buen empresario lo habría solucionado con anterioridad. Entonces vamos a solucionar... Yo todo eso te lo entiendo, pero a que tus trabajadores trabajan mejor cuando tienen sus descansos reglamentarios. Los jefes también. Sí, claro. Es lo único que digo. Y que está muy bien el cranchear en una época de necesidad y tomarse los descansos necesarios. Pero no soy yo nadie para juzgar cómo manejas tu empresa, solamente un comentario. 100%. La idea es hacer, entre comillas, estos sacrificios para que en el futuro no se tengan que hacer tantos sacrificios. Pero es lo que hay, ya está. Entonces, vacaciones en Navidad, ¿no? A ver, yo mi idea también es si mi pareja viene en verano, que a lo mejor viene 10 días, esos 10 días estoy fuera. Pero si no, tampoco me molesta mucho abrir por la mañana, estar charlando con la gente 2-3 horas, mientras luego hago otras cosas, preparo unos dosieres, unas vainas y demás. Pero es que el mundo este del streaming es extremadamente volátil, ¿sabes? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Pero eso mismo te diría un cripto bro que te dice, bueno, es que el mundo del cripto es volátil. Y hay que hacer esto y hay que hacerlo otro. Sí, la diferencia del mundo del cripto bro es que si tienes suerte y te pegas un petardazo, pues ya puedes no trabajar durante dos años. Pero yo, por desgracia, vamos un poquito a la mínima a intentar hacer los malabares. Sí, sí, lo importante es que hay una cosa que tenéis que entender que es totalmente cierta. Lo razonable es lo que decís panda y lo que dices tú. Eso es lo razonable. Es lo lógico. Me parece bien. Yo en el barco de panda siempre. Y si es contra la explotación laboral, autoimpuesta más. Que yo soy la primera, que yo hipócrita primera, pero bueno, es muy fácil de verlo en el contrario. Y lo más importante, ¿vale? Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Como por ejemplo, el amor por este chat. Un aplauso. Y por este chat y por sus primes. Ojo, ¿eh? Sobre todo los braids por lo que sea. Claro, ¿queréis que me vaya de vacaciones? Suscríbanse, también os digo, hijos de puta. Pero claro, si hemos pasado en seis meses de 2.000 subs a 1.400, pues hombre, a uno le cuesta más irse de vacaciones, ¿eh? Claro, claro. Oye, Juste, me gusta mucho el contenido que estás haciendo últimamente. Te la estás sacando mucho mejor que el año pasado. Sí, vale. Por cierto, no me suscribo porque me he suscrito a Ibai, ¿vale? Pues ya está. Al final uno tiene que jugar con las cartas que tiene, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Mi vida, sí, sí. Y puede parecer que no, pero todo esto puede tener... Lo de jugar con las cartas que uno tiene también puede tener un poco que ver con... With the conversation, ¿sabes? Sí, 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 sí. Esa es la vaina. De acuerdo. Tiene que ver un poquito con la conversación. Vamos a ver, Selefabe. Yo vengo muy calentita. Sí. O sea, ya te aviso, ya te aviso. Vienes, estabas muy calentita. Te he visto yo. Te he visto yo con actitud, con cabreo, ¿sabes? Sí. Cuéntame... Hay un tema, para aquellos que no lo sepan, que es que este fin de semana, este fin de semana, el viernes, fue el conspiranoicos como contra versus científicos, ¿no? Y yo... El debate... El debate. Perdona. El debate entre conspiranoicos y científicos. Y ahí la única palabra que yo banco es conspiranoicos de todo. Vale, conspiranoicos contra científicos. Y a mí esto... No, conspiranoicos. Bueno, pero se llama así el debate. Sí, 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 sí. Correcto. Sigue. Vale. Y a mí esto me resulta un tema interesante porque creo que a nivel... A ver cómo lo digo. A nivel comunicación, ¿vale? Tiene como muchas cosas a su alrededor y a mí me resulta interesante eso, ¿sabes? A ver el por qué se va, por qué no ir, por qué sí, cómo surge la conspiración, a cuánta gente... Y una cosa que comentaba el otro día, ¿no? Hablando también con mi pareja, le decía... ¿Cuánta gente has convencido, por un lado, y a cuánta gente nunca había escuchado hablar de ciencia, cuánta gente no había nunca escuchado hablar de conspiraciones, cuánta gente has llevado al lado de las conspiraciones, cuánta gente has llevado al lado de la ciencia... Son cosas que son de comunicación, que son temas que a mí me han interesado cómo funciona la comunicación, me parece muy interesante. Y hay mucha gente, hay gente que está un poquito cabreati con tomati, ¿vale? Como por ejemplo tú, con el tema. Y tú eres una de las que comenta que bajo tu punto de vista no se tendría que haber... no se tendría que dar caso a estos conspiranoicos, ¿no? Para ti es un error, ¿no? Para mí es un error con muchos matices. Ok. Porque yo no niego algunas cosas positivas que se defienden. Lo que pongo en cuestión es si verdaderamente compensa, ¿no? Y antes de entrar en por qué me parece bien o me parece mal, yo quiero hacer el disclaimer de que yo soy más científica que divulgadora. Simplemente porque le dedico más horas a la ciencia que a la divulgación. Entonces, yo me considero full-time científica, part-time divulgadora. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo ocho horas a la semana, ojalá fueran ocho horas a la semana, ocho horas al día cuando llega, en hacer la ciencia. Y hacer la ciencia es todo lo que no está en cámara, que es hacer experimentos, escribir becas, escribir papers, entrenar a estudiantes y todo eso. Y luego, X horas al día, no todos los días, estoy aquí, a veces jugando a Minecraft y a veces explicando ciencia, ¿vale? Entonces, en el debate no hubo ningún científico. Yo lo siento muchísimo, pero no ni Santa Olalla ni La Gata son científicos actualmente a día de hoy. Ok. ¿Qué quiere decir? Que La Gata, que yo sepa, es periodista científica, no ha ejercido como científica. Perdona, perdona, yo sé que hay gente, yo te lo dije además por cuando me escribiste, te dije, a mí me va a caer mucho hate, a mí me va a dar igual porque yo... Lo dices por algo del chat, ¿no? Sí, sí, sí. No le has... De recomendación. Perdón, es de formación profesional, perdón, perdón. Y que de verdad, que no pasa nada, que agrí tu desagrí, todos podemos tener opiniones diferentes, pero si consideramos un científico por título, Ana Obregón es científica. Ok. Y si queremos que la ciencia no sea elitista, pues entonces no tenemos que dejarnos llevar por titulitis. Ok. ¿Vale? O sea, vamos a sentar bases de conceptos antes de entrar en el debate. Disculpame un momento, ¿no estás haciendo tú ahora la de un poco de titulitis o me estoy equivocando yo? Yo ejerzo como científica día a día y creo que a mí eso me da más valor como científica que tener un doctorado. Ok, correcto, vale. En plan de tú por tener una carrera no te conviertes automáticamente en X. Hay carreras habilitantes y hay carreras no habilitantes y esto también podemos debatir, pero el tener un título bajo mi punto de vista no te da más derecho a X o no te otorga el don de la verdad, igual que hay médicos que dicen que las vacunas llevan grafeno. Entonces, pues, desde ahí partiendo. Entonces, con ese marco, ninguno de los que estaban presentes en la charla con Jordi Wilde eran científicos. Ni Jordi Wilde, ni los dos magufos, ni Santa Olalla, ni la gata. Eran, entonces son divulgadores. Sí. Creo que Santa Olalla ejerce... Tiene un doctorado. Tiene un doctorado. Tiene un doctorado, es profesor y es divulgador. Y la gata y Rocío igual. No, que yo sepa la gata... Bueno, o sea, tiene carrera... Igual me decido que es divulgadora. Correcto. Periodista divulgadora. Yo considero a los dos divulgadores científicos. Santa Olalla tiene un doctorado, tiene un doctorado en física. Vale. Que hace... Además es que lo estuvimos hablando hace poco en mi Discord. Hace 12 años o algo así que presentó la tesis. Desde entonces, que yo sepa y que alguien me corrija, no ha ejercido como científico. Vale. Entonces, yo creo que esto es... De verdad, creo que esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque tú no puedes abanderar, bajo mi punto de vista, o representar algo que no ejerces. Entre comillas, ¿vale? Y no quiero que se extrapole a... Hay que abanderar el derecho LGTBI solamente si eres LGTBI. No, o sea, no es eso. Una cosa es defender derechos y otra cosa es ser tú o autonombrarte, representante de algo. Para defenderlo en un debate, ¿no? Entonces, Santa Olalla tiene la formación que tiene, pero actualmente es un divulgador científico. Y en sus tareas de divulgador científico, tiene que hacer cosas como formarse en diferentes temas, preparar vídeos, dar charlas, formar a estudiantes, etcétera, etcétera, pero no hace la ciencia. Vale. ¿Vale? Esto como concepto, antes de entrar en si me parece bien o mal. Porque cuando he visto tantísimas críticas en Twitter, me ha sorprendido, entre comillas, mi Twitter, que está muy sesgado y que no sigo a muchísima gente, la mayoría de la gente que criticaba su presencia en el debate, le criticaban más a él que a la gata, porque él sí que estaba representando más o sí que tenía más como el papel de científico. Y la mayoría de esas críticas venía de científicos full time, digamos. Y mucho del apoyo venía de divulgadores full time. Y yo creo que esto es importante para entender también por qué se critica y el qué se critica y quién critica. Ok. Vale, pero no termino de pillar por qué, entre comillas, es relevante. Levante porque, bajo mi punto de vista, es un tema, a ver cómo lo explico, es un tema nominal. Es decir, todo es un tema nominal. Lo hemos comentado también antes en directo. Lo que sucedió el viernes no es un debate. ¿Vale? Lo que pasa es que pones debate porque llama más la atención y generas más conversación que si pones charla, coloquio. Claro. ¿Vale? Y si tú tienes a un invitado... Pero no es un debate. Pero tú lo dices mucho, Juste, el poder de las palabras. Que yo te diga que es un médico el que te está diciendo que las vacunas tienen grafeno, por titulitis, o sea, por título a lo mejor es médico. Que yo diga que Santaolalla es científico, es importante. A mí me parece muy importante. Porque bajo mi criterio, él no lo es. Y cuando yo estoy dando una charla, igual que dices, lo llamas debate porque llama a gente, cuando en realidad no lo es, bajo mi punto de vista también es dañino decir científico cuando bajo mi punto de vista no lo es, porque se asocian... A mí se me asocia. Es en plan de tú eres científica como Santaolalla. Y es como, bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor yo no soy científica como Santaolalla. Y a lo mejor no hay ningún científico en esa charla porque no hay científicos que a lo mejor hubieran interesado a Jordi o que hubieran dicho que sí, porque no lo sabremos a cuántos científicos quiso invitar. O porque no encajaba con el formato que haría divulgadores. Que está bien, que no es una crítica a quién invitó o a quién no invitó. Pero creo que es importante dejar claro que no eran científicos ninguno de los que estaba allí antes de ver qué positivo o qué negativo tiene. Porque la labor de Santaolalla, de divulgación, está ahí. Pero no es una labor científica. Y tú antes te estabas escuchando mientras estaba preparándome y te he escuchado decir que Jordi Wilde ha hecho mucho por la ciencia y yo en eso estoy en desacuerdo, entre comillas... Por la divulgación de la ciencia. Sí, vale, por la divulgación de la ciencia. Pero, entre comillas, estoy en desacuerdo porque a mí eso me parece una falta de respeto a los científicos que divulgan ciencia. Porque no podemos compararlos al mismo nivel. No podemos decir que Jordi Wilde tiene un podcast y porque invita a Sara Alonso, si no le digo mal el nombre, la astronauta española, que dice, eso está haciendo por la ciencia. O sea, eso está haciendo por la divulgación de la ciencia. Pues es que yo de verdad creo que nos creemos más importantes de lo que somos la gente que estamos en redes. De verdad ha hecho más Jordi Wilde por la divulgación científica que la Universidad Autónoma de Madrid con sus charlas de jornadas abiertas o el gobierno financiando labores divulgativas o Mentescopia, que es una fundación también con dinero público. O un profe de instituto. Voy a dar mi punto. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Creo yo, ¿eh? Quiero decir, considero que Jordi Wilde a nivel divulgación de la ciencia ha hecho mucho, sí. ¿Eso significa que los demás han hecho poco? No. No, es que mi problema es decir, considerar que él ha hecho mucho por el número de seguidores que tiene y por el número de visualizaciones. Claro, pero es que... El mérito, pues a mí no me parece bien que el mérito sea el alcance. No me parece bien que ese sea el criterio para evaluar si alguien ha hecho mucho o poco simplemente por el alcance. Porque ese alcance no sabes cómo se traduce. Porque no somos tan importantes la gente que estamos en redes y no estoy de acuerdo en decir que tener más alcance es tener más impacto o hacer más. Porque lo que luego permea no lo podemos evaluar. Yo no sé cuánta gente se ha hecho científica por escuchar a Jordi Wilde. Pero yo sí sé cuánta gente de mi instituto se hizo científico por una profesora de química que tuvimos. Pero tú te das cuenta que ese mismo criterio se puede utilizar para todo. Es decir, a lo mejor hay alguien que se vuelve científico por haber visto una charla de Jordi Wilde. Claro, pero yo no lo sé. Un segundo, un segundo. Y tu profesora tiene 30 alumnos por año. Pero Jordi Wilde tenía un millón. Claro, pero lo que yo digo es que creo que nos creamos demasiado importantes en el alcance de viewers y de followers y en redes y visualizaciones. De verdad, ya sacando un poco la perspectiva y debatimos del debate y todo eso. Pero creo que no somos tan importantes. Creo que no se han quitado tantos magufos por el debate ni se han creado tantos científicos en el debate. Eso no tengo ni idea. Pero yo sí que creo que a nivel difusión toda la difusión, toda la difusión popular ha ayudado a mucha gente a entender conceptos que muchas veces eran tabú. Y pongo el ejemplo, pongo a Jordi Wilde, el espacio que genera Jordi Wilde, como los espacios de Cedeciencia, Quantum Fracture, Santa Olalla, o por ejemplo en música, hay mucha gente que se ha metido a meterse en un montón de mierdas de música y de teoría musical por Jaime Altozano. Estoy de acuerdo. Y al final funciona así. Cuando más impacto tienes, mejor. Y hay otra cosa que también es importante. Podría aprovechar ese espacio para traer un debate de mierda o traer a cualquier chorrada y, sin embargo, es ciencia. Evidentemente no sabemos cuál es el impacto, pero yo creo que es mejor, bajo mi punto de vista, es mejor y es positivo traer algo que no traer nada. Estoy de acuerdo en que es mejor traer algo que no traer nada. Lo que digo es que creo que nos creemos más importantes de lo que en realidad somos. Yo no tengo tan claro... O sea, y te digo una cosa, ese piano que hay ahí atrás es por culpa de Jaime Altozano. O sea, si yo soy la primera que he caído en cosas de estas. Pero lo que voy es que me parece muy corto de miras porque nosotros estamos en redes. Pensar que Jordi Wilde ha creado más científicos que profesores de instituto o el perro Sánchez financiando la ciencia o cosas así. Yo no creo eso. O sea, creo que eso es un poco exagerar. Lo que sí que creo es que el profesor de ciencia no puede hacer otra cosa y Jordi Wilde sí. A eso me refiero. Es decir, el profesor de ciencia... Que tiene la opción de no traer a... Es lo que dices, ¿no? Claro. El profesor de ciencia solo tiene una cosa que hacer que es hablar de ciencia y lo tiene que hacer de la mejor forma posible. Jordi Wilde no tiene esa obligación. ¿Sabes lo que te comenta? Estoy de acuerdo. Pero Jordi Wilde tampoco lo hace por el bien de la divulgación científica, me imagino. Lo hace por el bien de la divulgación. Lo hace pues porque él probó una vez en algo que a lo mejor le interesaba, vio que le funcionaba y adelante. Pero eso no significa que no le funcione. Quiero decir, eso no significa que no sea positivo para la divulgación. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Y te digo por qué. Porque para mí es muy importante y absolutamente relevante no solo con Jordi Wilde sino en general sacar de la zona de confort a los espectadores de algo. En el preciso momento en el que yo, por ejemplo, aquí muchas veces me pongo a hablar de... No sé. Me pongo a hablar de eSports, de KOI, de League of Legends, etc. Hay mucha gente que de repente como que pues está acostumbrada a eso y de repente un día traigo a un economista y demás y nos ponemos a hablar de una forma más o menos distendida de eso, de economía, de cómo funcionan estas economías, de cómo está funcionando España en cuanto a tal, de los sí y los no es. A la gente no viene aquí para economía y hay gente que va a aprender y que ha visto que hay una forma de aprender diferente. Yo lo hago porque yo quiero aprender, porque tengo curiosidad por ver si funciona y por dinero. Y yo creo que que es positivo. Es que no creo que el debate sea, entre comillas, en ese caso, en esa frase, no creo que el debate sea Jordi Wilde está salvando la ciencia. No, simplemente es una consecuencia de tus actos. Te voy a poner otro ejemplo. Esto es un poco como cuando hubo un montón de gente que perdió de peso por el Pokémon GO. ¿Sabes? O sea, Pokémon GO no salió para que perdieras peso. Salió para sacar pasta. Sí. Pero bueno. Pero a mí me parece bien ver las cosas positivas de algo que en origen no es así. Pero me parece más importante ver la motivación de hacer algo. Si Jordi Wilde ha traído a gente que tiene un background científico o que es científica y ha dado charlas y ha habido alguien que se ha inspirado por esas charlas eso obviamente es algo positivo pero no es genuinamente una intención de vamos a motivar la divulgación científica o sea, vamos a promover la divulgación científica vamos a formar científicos vamos a tal. El momento en el que eso deje de funcionar deja de hacerlo y entonces si tú tienes charlas de magufos en el podcast y tienes charlas de científicos lo positivo por lo negativo se queda a cero y ya está. Entonces el valor de Jordi Wilde se quedaría en cero o no o positivo por un lado y negativo por otro. No creo que las cosas no creo que todo se pueda calcular con matemáticas. Porque yo creo que en ese caso como su intención genuina no es vamos a promover la ciencia porque quiero decir hay muchas maneras de promover la ciencia que no tiene que ser de manera pública y que no tiene que ser sacando rédito económico que puedes hacerlo de otra manera. Si tú eliges hacerlo eso porque te interesa porque te parece guay porque además crees que apoyas pero el motivo es otro en el momento en el que deje de ser rentable vas a dejar de hacerlo o vas a traer al magufo el día siguiente y entonces el positivo que tú habías sacado de vamos a mira aquí tienes una futura astronauta motívate y luego es como la tierra es plana y la gente que está viendo eso pues a lo mejor se piensa que está al mismo nivel y ese es el problema del debate que tú dices si tú estás validando algo como positivo que a mí me parece bien pero al día siguiente me estás trayendo a un tío que se cicla y que a los cinco años acaba muerto pues coño pues vaya mensaje estoy dando que estoy promoviendo la ciencia por un lado y estoy promoviendo prácticas muy cuestionables por otro lado no es claro sumo esto y resta esto y me quedo en cero no es más complejo entonces simplemente pero porque por si alguien no lo ha notado yo no tengo especial cariño a Jordi Wilde simplemente creo que decir que Jordi Wilde ha hecho por la divulgación científica a mí personalmente y esto es opinión personal a mí me duele pero porque porque yo he visto cosas que creo que son muy negativas entonces esto es una reflexión en cuanto a si verdaderamente hay que dejarse llevar por el contenido por los likes y creo que el debate fue un ejemplo culmen o fue el pico de da igual todo vale porque los que nos movemos en redes es lo que estamos buscando yo considero que como se dice lo cortés no quita lo valiente quiero decir que hay una persona que puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas y puedes estar de acuerdo con unas y en desacuerdo con otras pensamiento mío en general y somos personas muy complejas y nos contradecimos cada día y somos muy hipócritas y yo tengo muchas cosas malas más que buenas y estoy de acuerdo y Jordi White no es el demonio y yo no soy una santa y desde luego pero cuando tú haces una cosa premeditada en el sentido en el que lo has pensado lo has diseñado le has dado vueltas has ido construyendo sobre una cosa sobre otra yo creo que cuando tú haces eso y recibes un aluvión de críticas de un perfil muy concreto pues te jodes te aguantas y las campeas o sea las tanqueas o no y sigues haciendo lo que sigues claro pero no es no es una cosa que haya hecho de manera espontánea y yo por ejemplo si estoy en stream y digo una que de repente ha saltado no sé qué si no que lo ha hecho claro entonces yo en ningún caso apoyo fomento y si en algún momento mis actos han llevado a participar en el bullying o ciberbullying obviamente pido perdón porque porque no porque no es lo que yo busco no creo que se le tenga que hacer bullying ni a Jordi Wilde ni a Santa Olaya ni a la gata ni a nadie ni creo que se le tenga que echar piedras pero si tú has recibido masivamente críticas por algo que has hecho de manera premeditada pensada elaborada y con una intención y era tu opinión y ya está tienes que asumir que lo que has hecho ha sido sujeto y susceptible de mucha crítica y además de un perfil muy científico o de un perfil con background científico te comento también hay gente que a nivel científico ha dicho que le parece bien sí 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 o sea olvidémonos de las olvidémonos de la gente que haya saltado imaginemos que nos da o sea nos da igual porque que haya más gente criticando algo no le da más la razón lo único que hace es que hay más gente criticando algo vale yo creo que cuando simplemente si hay más gente criticando algo es que has dado en un punto sensible vale donde hay muchas opiniones concentradas o o sea quiero decir si hay gente criticando que no se respetan los derechos de la mujer coño pues es que hay la mitad de la población afectada por ello sí pero hay casos donde claramente es evidente que quien entre comillas tiene razón porque estamos hablando de derechos humanos pero este tema es mucho más complejo estamos hablando de los efectos que significa esta charla este debate o como sea y hay un poquito de todo vale yo tengo una opinión vale no no mi opinión es que es un tema un poco un poco complejo con un montón de matices que no tengo ni idea y que creo que es más interesante esto a nivel de comunicación que a nivel de ciencia creo que a nivel de ciencia no tiene ningún interés pero creo que sí que tiene nivel interés a nivel entretenimiento y a nivel comunicación a nivel de ciencia esto evidentemente no tiene no tiene ningún no tiene ningún tipo de de interés no es que es que no tiene sentido pero sí que es cierto que hay mucha gente que hay que será la primera vez que habrá escuchado un debate de ciencia o habrá escuchado a gente hablar de ciencia y estoy convencido de que hay gente que se va a acercar a los contenidos de divulgación de Santa Olalla por lo que ha escuchado con la charla contra contra los magufos al igual que también me temo que va a haber gente que se va a acercar a a a los magufos vale yo las críticas positivas que he escuchado porque de nuevo mi twitter está muy sesgado y yo no sé si ha habido mayoría de críticas negativas o positivas a lo mejor ha sido pues eso mi sesgo de twitter pero las de las críticas positivas que yo he tomado y también el discurso del propio Santa Olalla de la motivación del por qué hacer esto creo que se da por sentado se da muchas cosas por sentado y somos un poco naif pensando que lo que te he dicho antes que van a salir científicos o que la gente va a salir de la magufería por esta charla pero pero al contrario también que nos pensamos que hay gente que de repente se va a volver magufa por escuchar la charla sí efectivamente creo que igualmente no tenemos tanto poder entre no tienen tanto poder entre comillas porque es más potente es más relevante todo el feed que tienes durante cinco horas al día en tiktok que una charla entre dos personas entonces creo que no hay tanto efecto a eso quien es magufo es magufo antes de ver la charla y quien no no pero yo creo que de lo que he visto positivo es decir no convertir a la ciencia en algo elitista debatir contraargumentar demostrar ponerles en evidencia de que no tienen argumentos y yo te pregunto ¿tú no puedes hacer eso sin invitar a los dos magufos? pero es que no va de eso claro pero es que lo positivo que la gente o sea las críticas positivas la crítica de se ha hecho esto para conseguir esto no se puede hacer sin los magufos allí pero pregunta genuina de verdad o sea es necesario exponer a ellos es otra cosa bueno pues entonces haz otra cosa si quieres eso positivo pero es que no quieres hacerlo positivo es que quieres un entretenimiento claro pero la gente que lo defiende por su aspecto positivo o las cosas que yo he leído que defienden eso con cosas positivas de el valor positivo es demostrar que son unos ignorantes ponerles en evidencia la charla que también me lo dijeron por twitter te has visto la charla post debate de Santa Olalla donde reflexionas y es como bueno pero es que la charla la puedes tener sin tener el debate quiero decir no las cosas positivas creo que las puedes conseguir de otra manera evitando las negativas que es mi point es decir a mí esto me parece en conjunto negativo porque las positivas las puedes hacer de otra manera y las negativas no las puedes quitar en este formato eso es como que las reflexiones que yo he visto de críticas positivas aquí hay como muchas cosas que nos podemos poner un poquito que es lo que yo comento a nivel comunicación es muy interesante ¿por qué? porque quizás tienes razón quizás no ¿por qué? porque hay mucha gente hay mucha más gente que va a ver esa charla que va a ver ese contenido por el contenido que es si en lugar de ese contenido fuera la gata de Schrödinger y Santa Olalla se ponen a a hablar de teorías de magufos con Jordi Wilde quizás eso tiene muchísimo menos impacto trae el debate mucho menos adelante y demás lo cual eso mismo tiene sus consecuencias negativas y positivas ¿sabes? pero de nuevo de nuevo estamos dándole un valor de calidad en base a la cantidad de reproducciones pero es que al final es que hay una cosa que es importante y esto es importante una cosa importante un valor importantísimo de la divulgación es la cantidad de gente a la que impactas me parece más importante el contenido es que ese es el claro este es el problema se deslade si tienes un contenido de puta madre que escuchan cero personas no ha habido divulgación pero es que el alcance que tú tienes no tiene que comprometer tu contenido correcto tiene que ir mano a mano claro tiene que ir mano a mano cuando tú comprometes el contenido por tener mayor alcance aquí la estás cagando amigo aquí lo siento para mí claro claro estoy de acuerdo estoy 100% de acuerdo entonces si tú consideras un contenido más o menos válido por el alcance no 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 es eso estás diciendo que sí porque estás diciendo que si tú no pones al debate con el magufo seguramente no tenga tanta repercusión pero no le estoy validando más bueno pero estás diciendo que no funcionaría o sea yo estoy diciendo dame todo lo positivo y no me den lo negativo del debate pero pero la cosa es es que de nuevo vamos a lo de siempre es que esto no es una charla de divulgación ya ya para mí pero la vende es como una charla de divulgación y no lo es y me toca los cojones porque la gente se piensa que eso es divulgación y no y ese es el problema pero o sea con todo mis respetos o sea yo no le pregunto a Jordi Wilde no he visto la charla entera he visto fragmentos y poco más yo no sé si oye yo no no me he sentado pero yo a Jordi Wilde le preguntaría oye tú este debate lo ves como una charla de divulgación yo no sé si él lo ve como una charla de divulgación pero yo no creo que sea tan bobo como para decir sí sí lo veo como una charla de divulgación no yo creo que él lo ve como un entretenimiento ya está no veo más y la charla y el debate del final solamente con Santa Olalla ¿eso qué es? parte del contenido que hace que no es divulgación pues fíjate que yo creo que ahí no hubo tampoco mucha divulgación la verdad o sea te pregunto o sea te pregunto genuinamente no pero luego estuve hablando con Siro López estuvieron hablando de tonterías fue una charla pues normal y corriente fue más bien la sabes las charlas Jordi Wilde hace normalmente o un podcast con alguien o una charla de actualidad y y y para mí fue más bien una charla de actualidad las las charlas de después incluso ojo que no quiero decir o sea entiendo que el valor de lo que quería traer Santa Olalla con el tema y aquí te pregunto porque esto es lo de siempre ¿no? como entre comillas te te pregunto sobre tus argumentos a lo mejor hay gente que que piensa que estoy 100% de acuerdo no estoy 100% no estoy de acuerdo con que salga la charla pero tampoco estoy 100% en contra o sea para mí en general ya sabéis que estoy un poco en esa línea media creo que es una cosa que me gustaría saber en qué deriva tengo no tengo absolutamente nada claro cuáles son las consecuencias de esta charla yo no la sé entonces digamos que me parece que con con mi vejez yo he decidido que en cosas que no tengo ni idea de cuál es el efecto esperar ¿vale? creo que creo que hay trampas de Jordi Wilde porque no es tonto y de nuevo creo que cuando pone las palabras debate conspiranoicos versus científicos sin ser científicos y sin ser un debate porque se sabe de sobra que no es un debate es trampa para captar más atención en el espectador ¿vale? es una trampa porque es que no es un debate ni nada es que eso simplemente es un espectáculo de vamos a poner que se pegue en esto es un poquito como como en HBO lo de Naked Attraction es como es una tontería es una tontería pero pero es una tontería pero hay una chavala que le va a ver la polla un pavo y va a decidir qué tal lo veo ¿sabes? si fuera si me lo vendes de otra forma pues a lo mejor no lo veo pero me lo has vendido de una forma en la que le puede interesar al público en el que le puede interesar al público y en el que sabes que se va a mover por todas partes porque sabes que va a generar polémica y sabes que va a estar todo el mundo hablando mucho antes durante y después y mucho después si es que obviamente el método y el sistemaje de marketing que tiene Jordi Wilde es incuestionable y desde luego pero cuando estamos un poco por volver a la reflexión de lo que tú decías de si te parece bien o mal o si tal a mí me parece mal que se haya hecho en este formato de esta manera etcétera obviamente yo no hubiera participado también te digo fuera de eso creo que no es tan importante siendo verdaderamente honesto creo que esto no es tan importante ni va a tener tantísima relevancia como le estamos dando nosotros ahora pero sí que desde el punto de vista del concepto de si a mí me parece bien tener este tipo de debate ya sea en Jordi Wilde ya sea en la tele o ya sea donde sea sacándolo de Jordi Wilde sacándolo de redes y sacándolo de Santa Olalla y el Mr. Tartaria a mí de verdad me parece un insulto a la inteligencia o a la humanidad o a las personas o a nuestro recorrido y a nuestra historia debatir X cosas o poner en debate X cosas y esto es un ejemplo muy tonto muy sencillo y seguramente no bien traído pero bueno para que partamos de algo en lo que debatir si yo te digo que vamos a hacer un debate sobre si matar personas está bien o mal y entonces tengo a un pro y un con y estamos debatiendo si esto está bien o mal y luego al final del debate yo salvo un gatito y te digo a ver estamos debatiendo porque hay que dar cabida a todas las cosas y es como ya pero es que ya hemos llegado todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo en que no se debe matar a nadie por su origen condición afinidades no 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 pero es que vamos a dar cabida a todas las opiniones a pesar de todo el recorrido que hay ya pero es que hay hay muchos estudios y hay mucha evidencia y hay mucha historia no 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 pero es que vamos a dar cabida y luego además voy a salvar un gatito que es lo positivo y va a compensar el debate de lo negativo que he hecho ¿no? entonces de nuevo un mal ejemplo pero poner en duda x cosas porque a alguien le apetezca inventarse algo no es justo para los que estamos haciendo ciencia pero no solo para los que hacemos ciencia sino para toda la historia que haya tenido algo que ver con la ciencia en la humanidad ya hemos pasado el hecho de que la tierra es plana o no y si alguien tiene interés o no se lo cree puede ir a verlo y no es no invertamos tiempo y dinero en hacer estas cosas porque a mí ese argumento me parece una gilipollez pero creo que hay cosas que de verdad no deberían presentarse a debate y si tu intención es dar cabida a opiniones o si tu intención es no convertir a la ciencia en elitista creo que hay otras formas y hay otras vías y hay otras cosas como por ejemplo no dejarse llevar por titulitis yo tengo esto es por lo que creo que el debate no tiene sentido yo tengo una pregunta para ti hay veces que que esto es una conversación que se entiende también mucho en el ambiente político que es como la charla va a ocurrir esto es una cosa que debemos tener en cuenta o sea no es la charla sucede o no sucede la charla va a ocurrir ¿no? entonces ¿qué haces? en el caso en el caso en el que en el caso en el que viene Jordi Wilde y te dice van a venir estos dos conspiranoicos y van a venir estos dos divulgadores científicos lo que sea sinceramente me da igual o vienen ellos o vienes tú y otra persona a la que tú confíes y estos dos científicos sabes que son horribles no sé si saben explicar no saben hablar no saben tal o ellos o tú la charla va a ocurrir sí, sí, sí que ocurra pero es que yo duerme muy tranquila con esas cosas y tú prefieres que vaya gente en la que no confías que se vaya a hacer un buen trabajo de nuevo porque creo que no va a ser tan relevante al final es que yo no creo que el debate haya salido mejor porque haya estado Santa Olalla es que no creo que el debate hubiera salido mejor si hubieras puesto a un científico o a una científica yo en eso sí yo en eso sí que estoy totalmente de ese acuerdo pero porque qué debate o sea que es que es la eficiencia energética de las conspiranoías o sea de Mr. Tartaria es muchísimo más alta que la de Santa Olalla o sea da igual da igual que pongas cuanto más pongas a un científico de más alto rango entre comillas o de más trayectoria o de más alto le va a salir peor deficiencia energética a ese científico debatir con Mr. Tartaria porque ¿qué te va a traer? el supercientífico te va a traer un saco así de papers que no va a poder presentar y que luego el Tartaria te va a decir pero tú sabes que las estrellas no existen y es como pues nada pues de puta madre o sea da igual el debate da igual a quien traigas claro pero por eso es importante también la persona que comenta las cosas si tú crees que hubiera salido bien el debate si de repente la persona que estaba hablando con Mr. Tartaria y tal se pone en plan ¿qué te lo estás diciendo? vaya puta mierda del argumento de mierda ¿crees que eso habría sido mejor? es que creo que daría hubiera dado igual vale ¿desde qué punto? ¿desde el punto de la comunicación? ¿desde el punto del show? ¿desde el punto científico? ¿desde el punto de el espectador? pues creo que creo que daría igual traer a un científico que no sepa hablar es menos entretenido desde luego funciona mejor como formato de debate pero entonces pues trae a una persona que tenga formación en debate da igual la ciencia claro pues claro entonces si me preguntas a mí ¿prefieres que vayas tú? ¿prefieres ir tú? ¿o cualquier Mindundis que no vas a ver hablar? da igual pero es que yo pues yo te digo una cosa yo sí que creo que es absolutamente relevante la persona que habla el lenguaje la comunicación lo que intentas transmitir porque esto es una cosa que recordemos que pasa mucho nos pensamos que los debates tratan en que la otra persona nos dé la razón nunca han consistido en eso los debates nunca los debates consisten en que cada uno expone su opinión y alguien la expone de la mejor forma que la otra y responde de la mejor forma que la otra esos son debates aquí la gente piensa que los debates es tener razón nunca ha sido así jamás nunca tenemos que quitarnos esa manía que la gente piensa que es eso y yo creo que en eso sí que esto era un debate que era un poco el ver quién tiene la compostura ver quién puede aportar entre comillas de forma positiva etcétera como no se le debería dar espacio al racismo hay un tema dice Anjo no se debería dar espacio a las magufadas como no se debería dar espacio al racismo hay un tema que yo tengo aquí que también me llama mucho la atención y que también me comentaron el otro día que las magufadas ya existen quiero decir no te hace falta escuchar a Mr. Tartaria para que no sé si me has escuchado el ejemplo que he puesto antes tú que eres de mi quinta el del código da Vinci la gente creía que el código había gente que creía que el código da Vinci era real y era una novela y era una novela y era una novela hay gente que va por ahí diciendo que ya te enterarás de lo que es el COVID cuando seas mayor entonces las las está cuarto milenio está cuarto milenio que es una magufada con patas y que Jiménez era top las power balance y no estaba Jordi Wild hablando de estas cosas claro claro es como el problema es que por ejemplo en la tertulia de de mi pana el este el Iker Jiménez había un señor que que ponía que era científico doctor o lo que sea y no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando pero aquí entre comillas sí que había gente que a nivel de divulgación a nivel de hablar de comunicación se defendía se defendía bien o han sabido había un análisis el otro día que a nivel discursivo era muy importante cómo habían reaccionado Rocío y Santa Olalla porque habían tenido una conversación de no intentar ridiculizar todo el rato al contrario y demás y yo creo que eso es muy importante porque la gente vota yuso porque es guapa se le sabe ya 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 entonces entonces es como entonces la cosa es la magufada ya existe está por ahí entre nosotros ya está dando vueltas ya tal y hay un espacio en donde está la oportunidad o de poner a buenos científicos a hablar con magufos o a malos perdón a buenos divulgadores a hablar con magufos o a malos divulgadores a hablar con magufos y lo ideal lo ideal lo ideal es que no existe yo creo yo creo sinceramente que lo ideal es que esto no hace falta no hace falta pero en el caso de existir prefiero que vayan buenos divulgadores prefiero que vayan buenos divulgadores a que todos los buenos divulgadores digan que no y de repente vayan dos científicos que no saben hablar y solo se enfadan y al final vaya más gente a favor de los magufos que de los divulgadores de nuevo yo creo que pero de nuevo yo creo que no sería tan no tendría tanta relevancia que vaya un mal divulgador y que al final el debate no lleve a nada y la gente diga pues es que hablan mejor los magufos que los divulgadores que vaya que encima que son de nuevo divulgadores o científicos lo que sea que hablan mejor o que hablan peor pero es que de nuevo yo a mí me parece muy bien contrarrestar la magufería y no desde el no desde el elitismo y no y desde el respeto obviamente y no de ridicularizar yo tengo una cuñadopedia de vacunas precisamente para intentar combatir la magufería o sea pero simplemente creo que hay maneras de hacerlo sin tener que invitar a los magufos sin tener que darle precisamente lo que buscan porque entonces estamos jugando a su favor entre o sea a su favor a lo que me refiero es el fin de la magufería es soltar cosas y que le llegue a gente sí eso es y a mí me parece a mí me parece muy bien que ellos tengan sus canales en sus tiktoks y sus podcasts y sus mierdas y que quien quiera consumir su contenido vaya a conseguir su contenido pero si yo en mi stream hablo de un vídeo de una magufería porque me lo pasen y me dicen mira este que dice que esta pseudoterapia no sé que no sé cuándo y yo veo el clip y digo bueno pues yo creo que esto no es cierto por esto por esto y por esto yo estoy combatiendo la magufería sin ridicularizar a esa persona sin atacar a esa persona sin hacer ciberbullying y la estoy creo combatiendo desde el respeto pero creo verdaderamente que el darle ese saltavoz no merece porque lo que estás dando de positivo llevando a divulgadores que sepan debatir bien y lo estás bajo mi punto de vista dando en negativo que es legitimizar que eso se pueda debatir por eso por decir la ciencia hay algo que no puede explicar que es el amor y es como bueno pues en realidad sí hormonas neurotransmisores pero bueno tú a tu ritmo mi rey entonces claro y no puedes debatir eso y entonces tú como lo estás poniendo al mismo nivel y los divulgadores están reaccionando de manera correcta en un debate porque tienen formación porque tienen tablas y porque tienen calle y saben cómo reaccionar y saben cómo combatir porque se han preparado es como anda mira claro los dos están respetando porque los dos tienen opiniones válidas y puedo decantarme tanto de uno como para otro porque al final los dos están teniendo un lenguaje correcto es como no aquí es el problema no son las opiniones válidas por muy bien que hablen unos o por muy bien que hablen otros y es que esto lo estamos viendo como tú dices en la política por muy bien que hables y ya está y te estoy diciendo vamos a matar a todos los moros pero te lo estoy diciendo bien y no pasa nada ole Ayuso no pasa nada entonces a mí de verdad a mí me intranquiliza y de nuevo rebajando que no creo que esto sea tan relevante pero a mí me intranquiliza que verdaderamente la gente se pueda creer que esto está al mismo nivel entre comillas o confiar en que la gente vaya a entender que todo es mentira y que esto era un show y que tal porque la gente está bebiendo energía en sus casas a veces claro es que yo de nuevo a nivel ideal creo que esto entre comillas no aporta nada porque de nuevo se hace un Nikkei exclusivamente para provocar si vale se hace para provocar y tú partes de se va a hacer si se va a hacer no no que siga de la mejor manera pero esto es importante una cosa esto es psicología básica vale esto es una cosa básica dame un segundo que están terminando de unos bits y contestarle con algo más absurdo y reírte porque es charla de fumaos no es ridiculizar a la persona es poner al nivel del absurdo lo que dicen que es donde pertenece hay una cosa que es básica en cuanto a a psicología entre comillas armando las distancias que es que tú solo puedes controlar lo que puedes controlar vale yo pienso a nivel mucho estrategia estrategia de comunicación estrategia política vale si se va a hacer yo sí que pienso 100% estoy 100% convencido de que si se va a hacer la charla sí o sí que vayan los divulgadores que al terminar vayan a dar la mejor impresión en el espectador sí porque creo que el efecto contrario puede ser tal que nos puede parecer que nos puede parecer mucho o poco el vídeo tiene 3.200.000 reproducciones más todo lo que estará por TikTok y tal creo sinceramente que la magufería sale de pequeñas cantidades de gente y que se va extendiendo vale quiero decir nos puede parecer que lo de Jordi Wilde no es importante pero lo del código Da Vinci o por ejemplo lo de que el COVID es algo más no nace de que de repente un millón de personas lo creen sino de que saltan hay gente loca que en grupos de Facebook pone el mismo mensaje 700 millones de veces o en Twitter ponen el mismo bulo y se lo cree una persona que ve esta publicación una persona que ve esta 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 y además de 7 millones de veces que has publicado algo te salen 7 millones de personas que se lo creen entonces puede no ser relevante la cantidad pero a mi la cantidad uno para mi ya es relevante una unidad para mi ya es muy importante vale porque así es como creo que empiezan estos es como se empieza a germinar de acuerdo pues entonces con eso te contra argumento entonces tú eres igual de relevante que Jordi Wilde tú en tu día a día puedes promover la mamáfería o puedes combatirla con tu círculo cercano porque yo yo no me pongo a debatir con magufos en público que hace dinero diciendo esas cosas y que claramente tiene un interés y que le suda la polla absolutamente todo lo que yo le diga pero es que yo tengo magufos en mi día a día es que yo tengo gente que de mi muy círculo muy cercano muy 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 cercano vamos de la línea no de familia digo que no se ponía la vacuna porque era experimental vale y todos tenemos magufos muy cercanos que no se están forrando en TikTok y que igual hay que combatirlos sin ridicularizar y sin faltar el respeto y no necesariamente tengo que tener un doctorado en alergias para decirle a una persona de mi círculo cercano ponte la puta vacuna si quieres que salgamos de esta mierda o si quieres aumentar tus probabilidades de no morir gilipollas lo de gilipollas es opcional pero entonces todos somos igual de relevantes en hacer estas cosas no todos tenemos el mismo alcance en eso estoy de acuerdo pero no eres menos relevante que el Jorge Salvaje ni yo tampoco soy más relevante que Jorge Salvaje porque todos tenemos a nuestro alrededor muchos magufos y en muchos ámbitos porque yo era la primera que creía en los quiroprácticos yo iba al quiropráctico el que te cruje el quiropráctico sí osteópatas o el quiropráctico sí el quiropráctico es el que hace las tácticas esas que no son muy de muy del fisio esos pues claro pues yo iba yo he ido durante muchísimos años porque a mí me dijeron cuando era relativamente pequeña que eso era lo que te arreglaba y ya está y mucho tiempo después pero muchísimos años en mis 30 años me di cuenta de que eso no tiene base científica que está considerada una pseudoterapia o una pseudociencia y yo he sido magufa en muchas cosas y seguro que hay cosas que me creo que todavía no tienen no me he dado cuenta que no tienen base científica todos somos magufos en muchas cosas no todos tenemos el mismo alcance pero todos somos igual de relevantes y yo no por eso a mí no me gusta mucho el decir que alguien es más o menos relevante que otra persona basado en el impacto que tenga en redes de nuevo los 3 millones de visualizaciones no se los quita nadie pero tú hablas con 15 personas al día y de esos 15 3 van a ser magufos sí y están en grupos de telegram y los grupos de telegram la madre que los parió los grupos de telegram ¿sabes? ah, correcto me preguntan me preguntan si la osteopatía la osteopatía es una magufada sí la no es tanto magufada sino que no tiene evidencia científica bueno es un poco de ambas es pseudociencia si no falla la memoria pero tiene un poco de ambas la cosa es que no tiene evidencia científica o sea no tiene evidencia científica que respalde X y luego la teoría que sostiene los puntos de crujir es mentira entonces la teoría o sea es invent y luego no hay evidencia científica sí es como decirte los cristales de cuarzo un poco sí es un poquito esa es la vaina sí que luego habrá gente que dirá pues a mí me sirve sí pero que sepas que que sepas cómo funciona la vaina ¿vale? que tú te sientas mejor no significa que sea el efecto que estás buscando correcto hay dos hay dos conceptos y yo no soy experta pero tuve a varios fisios en el canal están las charlas en YouTube sorry spam pero bueno simplemente que hay dos dos cosas que pueden afectar uno es el efecto placebo que cuando tú oyes un crack es un muy buen iniciador de efecto placebo el estímulo auditivo y el otro es la manipulación manual o sea hay beneficios de manipulación manual entonces esas dos cosas en teoría es lo que se piensa que te beneficia de la osteopatía pero no tiene evidencia científica y el hecho de que tú tengas las vértebras giradas si verdaderamente tuvieras las vértebras giradas como dicen los osteopatas estarías inválido entonces yo es que entiendo lo justo yo sé que eso que es que no tiene evidencia científica a nivel ciencia no tiene evidencia científica correcto poco más no sé decir nada más porque es lo que he escuchado para ir cerrando el tema yo creo que a ver cómo lo explico es que son cosas muy es que estamos en un mundo ahora muy complicado donde saltan cosas por todas partes donde yo creo que creo considero me pongo a pensarlo y creo de verdad que hay que ocupar espacios ¿vale? es una cosa que por ejemplo pasaba con con la izquierda y que funcionó muy bien a Pablo Iglesias y es que él ocupaba espacios donde la gente le decía que no fuera de comillas en esto es diferente porque Pablo Iglesias iba directamente a hablar a las cadenas de televisión fachas ¿vale? no es no es en este caso de que es Jordi Wilde ¿vale? Jordi Wilde sería entre comillas la sexta para que nos atentamos ¿vale? y los magufos serían Paco Marguenda ¿ok? pero pero sí que no sé de qué entre comillas no sé entre comillas de qué forma se pueden llevar a combatir exactamente esto es decir creo que hay trampa creo que hay gente que es muy tonta creo que hay gente que no es tan tonta y sabe perfectamente de qué iba a la charla creo que hay gente que creía en la ciencia y de repente cree en la magufada y creo que hay gente que creía en la magufada que de repente pues cree en la ciencia y creo que hay gente que se va a meter a ver más cosas de ciencia y creo que hay gente que se va a meter más cosas de magufada pero no tengo una hablando de ciencia, no tengo una evidencia de cuál es el impacto de esto porque si tú, imaginemos imaginemos si el día de mañana sale un dato que te dice, gracias a la charla de Jordi Wild, hay conspiranoicos que se han ido a la ciencia ¿cambiarías tu opinión? esto es un hipotético porque tú me puedes decir lo mismo y si se han ido mal pues se han ido mal es malo, pero es que yo no lo sé yo no lo sé hacer cierta obviamente, si hay datos, hay datos quiero decir si el resultado el outcome de este debate acaba siendo positivo yo estoy todo para lo positivo precisamente mi reticencia a este debate es porque creo que es más negativo que positivo, no porque niego la evidencia del positivo entonces si al final esto tuviera un efecto positivo en que hay más científicos me parecería bien pero claro como no lo sabemos no podemos llegar a esa conclusión y ese es el argumento que se utiliza para proponerlo en primer puesto es decir hay que combatirlo porque cada vez hay más desinformación porque hay que traer la ciencia a todo el público hay que ta 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 y precisamente ahora que es cuando más fácil tenemos el acceso a todo tipo de información en teoría es cuando más desinformación hay más magufería y más estas cosas cuando más desinformado estamos sí sí entonces el poner información en redes estamos viendo que bueno pues que es un arma de doble filo y es un arma de doble filo no por el problema de la información sino por cómo funcionan las redes y esto yo lo he dicho muchísimas veces si tú quieres una divulgación que no se vea comprometida por los likes y los retweets la financiación de esa divulgación tiene que ser de otra fuente que no sean los likes y los retweets y esta es mi reflexión de que yo soy muy novata yo no soy una divulgadora veterana yo llevo muy poquito y no es algo en lo que yo me quiera formar y asentar y ponerme como referente divulgadora porque yo tengo mi trabajo entonces desde el punto de vista de una novata espectadora que tampoco consume mucha divulgación científica yo si veo trayectorias de científicos divulgadores o divulgadores que acaban siendo full time o sea científicos que acaban siendo full time divulgadores que al final se ven comprometidos por cómo funcionan las redes y entonces ese es el problema que si tú tienes algo que funciona en redes vas a caer en sensacionalismo en clickbait que no todo clickbait es malo pero bueno puedes utilizarlo para el mal vas a caer en entre comillas lo que yo creo que no se deben hacer como este tipo de debates si tú no si tú quieres que la información que esté ahí fuera que ocupe espacios que ahora tienen las maguferías sea veraz no puedes dejar a la gente que dependa de los likes y los retweets porque no va a ser lo que se mueva y entonces no vas a ocupar ese espacio nunca jamás porque porque no se va a mover igual yo tengo yo pienso ¿sabes qué pasa? yo me pongo a pensar un poco en en porque para mí todo esto para mí el debate de nuevo es que no es un debate no tal es entendimiento es comunicación y muchas de las cosas que yo pienso en comunicación es hay dos opciones esto es como si estás en un duelo y y puedes elegir cuchillo puedes elegir espada o pistola la espada es más honorable que la pistola pero el otro ha cogido la pistola ya pero es que tú además yo soy muy mal ejemplo yo soy muy mal ejemplo yo soy muy mal ejemplo porque yo elijo al fighter que me parece bonito y que tiene principios honorables entonces a mí esta pregunta se la estás haciendo a la persona incorrecta porque yo creo pero yo creo yo creo que se puede retorcer también ¿sabes? yo creo que el mal uso se puede se puede retornar retorcer hacia el buen uso no creo que haya el ejemplo el ejemplo mismo es es Ispor Maníacos Ispor Maníacos bebe de esta de esta fórmula de de un de un periodismo más activo que está que cuyas bases de comunicación se basan en el en el entretenimiento o sea hay entre comillas poco periodismo en Ispor Maníacos hay mucho más entretenimiento pero si no hubiera sido porque nos basamos principalmente en el entretenimiento no habría Ispor Maníacos vale estoy de acuerdo y y créeme que yo yo no he encontrado la forma de hacer eso con la ciencia que me dé rédito económico porque al final nos tiene que dar rédito económico si queremos mantenerlo en el tiempo yo eso que tú estás haciendo con Ispor Maníacos yo todavía no he encontrado la forma de hacerlo en ciencia que me funcione lo suficientemente bien yo tengo los ya yo tengo los cienciandos yo tengo los pilares de la ciencia yo tengo la cuñadopedia y como un colín y no es una crítica no estoy yendo de víctima lo que estoy diciendo es que tú puedes hacer la ciencia entretenida y puedes bajarte al barro a explicar maguferías pero lo vas a tener muy complicado si quieres que eso funcione y si quieres mantener el rigor científico a la vez porque de nuevo no está potenciado no funciona en X redes unos formatos y otros formatos si yo pero de nuevo yo soy el peor ejemplo porque yo soy la más gilipollas de todo el este que yo podría tener muchísimas más herramientas yo no tengo anuncios yo porque creo que la ciencia tiene que ser gratis y accesible yo jamás pido suscripciones ni primes ni absolutamente nada lo menciono yo estoy siempre en la categoría de ciencia y tecnología porque creo que es más honorable y más exacta a pesar de que me genera cero descubrimientos o sea yo soy la más gilipollas y la que menos puede dar lecciones sobre cómo hacer ciencia y marketing pero si tú estás sacrificando el rigor científico para mí ya has perdido pero a lo mejor lo que tú tienes que hacer es un análisis de por qué no funciona es que no me importa que no funcione porque yo estoy contenta con que lo que hago tenga principios y sea correcto pero no pero no tienes por qué sacrificar una cosa por la otra es que se puede hacer se puede hacer más popular y más monetizable sin tener que depender del usuario y ser mucho más popular y igual de científico se puede en plan con sponsors dices no 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 quiero decir o sea quiero decir el análisis que yo haría por ejemplo tu contenido es que si no me falla la memoria está hecho principalmente en twitch pues entonces a lo mejor habría que empezar entre comillas esto es lo que yo digo siempre yo pienso que siempre hay una forma de hacer algo vale pero hay pero luego hay formas y formas es como yo quiero volar vale quiero volar como un pájaro es como vale pero no tienes alas ni eres un pájaro no vas a volar como un pájaro tienes que inventar una máquina que vuele entonces en tu caso por ejemplo twitch a lo mejor no es el espacio adecuado para la difusión de la ciencia o como le pasa a bifo al principio se tiene que crear no es el espacio perdón no es el espacio masivo claro pero es que mi cuestión es yo sé yo soy muy consciente de que si yo le dedicara más horas funcionaría mejor y si yo me diversificara más dedicándole más horas también funcionaría mejor la cuestión es las horas que yo tengo las voy a utilizar en x que son las horas que yo tengo eso no lo puedo cambiar teniendo otras cosas es las horas que puedo dedicarle a lo que es dentro de lo que yo puedo dedicarle yo optimizo el 90% de ese tiempo a crear un contenido que a mí me que yo me sienta orgullosa de lo que estoy creando y que yo crea que tiene un efecto positivo y luego en la plataforma en la que elijo hacerlo esa plataforma me da unas herramientas y me recompensa por ciertas cosas y me penaliza por ciertas cosas correcto correcto y yo elijo las penalizaciones porque yo soy así de gilipollas entonces cuando yo elijo las penalizaciones yo soy muy consciente de que las estoy eligiendo y la gente al principio al principio me lo decía ¿por qué no te pones sub goal? ¿por qué no pones no sé qué? pero no por eso pero no tanto por eso sino ¿por qué eliges tweets en lugar de youtube cuando por ejemplo hay un montón de canales de divulgación de ciencia que funcionan de puta madre? porque twitch es muchísimo más friendly para gente que no sabe ciencia porque mientras yo estoy explicando si tú no entiendes tú me escribes en el chat yo te leo rebobino y reexplico a mí twitch me parece muchísimo más ciencia friendly que youtube pero 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 a unos niveles exageradísimos tiene menos recorrido tiene menos alcance y tiene unas herramientas diferentes pero el hecho de que yo pueda parar lo que estoy explicando hasta que toda la gente del chat esté conmigo en la misma página eso no lo tiene youtube ni lo va a tener con los vídeos editados en cualquier plataforma el poder interaccionar en directo con mi twitch o sea con mi chat de twitch hace que si yo te estoy explicando un paper de 1853 como he hecho en alemán y tú me digas estoy hasta el coño no me estoy enterando por favor quieres explicar de nuevo quién es emil von bering y yo te digo no pasa nada rebobina mi sistema el tiempo que haga falta y a mí verdaderamente me parece que twitch es la mejor plataforma para explicar temas ultra complejos como son temas científicos entonces no yo no me iría nunca jamás a youtube a hacer lo que hago en twitch lo que haría lo que hago en youtube es pues de lo que hago en twitch contrato a alguien para que me edite el vídeo y me lo suba y ya está y me dé a conocer entre comillas o sea un mira una pindorita chiquita pero no o sea si es que a mí verdaderamente yo creo que twitch es lo mejor tomo las decisiones equivocadas en twitch y no le dedico tanto tiempo como tal pero tampoco es mi objetivo crecer sobremanera o tener mayor alcance en twitch mi objetivo es que lo que yo cree de contenido de ciencia para mí sea orgullo y para mí tenga impacto a la gente que lo consuma entonces no tengo tanto alcance obviamente porque me penaliza por decisiones que yo tomo conscientemente por mis principios un poco por eso iba mi twitch o sea iba mi twitch del otro día de mis principios son mi peor enemigo porque no estoy monetizando entre comillas y no estoy creciendo y no tengo una relevancia x por las decisiones que yo tomo conscientemente que es priorizar que me pueda preparar el contenido o que tenga un rigor científico aunque sea un pelín más aburrido pero por el otro lado luego tengo el miércoles un cienciando con streamers que va a tener mucha ciencia pero va a tener sobre todo entretenimiento y ya está entonces intento copagirarlo a las 8 de la tarde en los canales tanto en mí como de todos los streamers pero por eso digo que yo todavía no o sea yo no encuentro o no he encontrado como hacer el entretenimiento con ciencia en twitch de manera pero no lo has encontrado sostenible pero no lo has encontrado y a la vez estás diciendo que sabes que estás tomando las decisiones no adecuadas por supuesto no es que no lo hayas encontrado es que no estás tomando las decisiones adecuadas mientras quiera tener el rigor científico o la calidad que yo quiero todavía no lo he encontrado porque me están obligando a tomar decisiones equivocadas para mantener el rigor científico vale yo voy a decir una última cosa yo voy a decir una cosa que sí que tengo curiosidad por esta charla porque deriva por donde vamos y demás pero hay una cosa que sí que pienso al 800% y es que espero que esto no derive en más charlas de magufos no por nada es porque creo que una es interesante por el debate que trae que a mí me parece que muchas veces yo es que soy más de filosofía es más importante la pregunta que la respuesta pero si de repente empezamos a ver como ha ido bien lo de Jordi Wilde las 70 personas haciendo lo mismo me va a tocar la polla y luego lo veremos a lo mejor de repente vemos un montón de gente día a día viendo cosas de Mr. Tartaria y demás como ya pasó hace un tiempo yo hace un tiempo lo he dicho antes yo veía más en mis redes clips de de Mickey Mouse Empirico y de Mr. Tartaria muchos más clips que clips de ciencia de hecho de ciencia no había nada y no estaba Jordi Wilde ni nada ¿sabes? entonces vamos a volver a ver eso o que vamos a ver lo que vamos a ver lo vamos a ver con intención de reírse de ellos y de todos los que se ríen va a haber alguno que no se va a reír y va a decir pues tiene razón no lo sé son temas son temas complicados creo que es un debate sano el incluso el decir no se debería dar ese tipo de cosas porque al final la única intención que tiene esta gente no es difundir es alimentar su ego ¿vale? la intención de la ciencia es el científico también tiene su ego evidentemente pero la intención de la ciencia es explicar algo y la intención de esta gente no es explicar algo es generar caos porque dentro del caos están muy cómodos por eso yo siempre creo que hay que respetar más a a la ciencia y ya y punto porque la ciencia es puramente la ciencia es puramente verdad ¿no? entre comillas dos más dos son son cuatro y de repente alguien te dice ya pero y si dos no es dos vale pues entonces ya ahí ya empezamos a complicarlo ¿no? pero eso yo creo que hay que respetar y tenerlo en cuenta yo tengo yo tengo una última reflexión a lo que has dicho conclusión conclusión usted conclusión simplemente dos dos cositas quiero decir una cosa mientras conclusiones gente suscríbanse que tenemos sorteo en dos minutos vale suscríbanse conclusión a se deshace perdona conclusión conclusión dos disclaimers los científicos también dudamos lo has dicho ¿no? de dos más dos son cuatro para que un científico te diga dos más dos son cuatro se lleva pensando treinta y siete años y verdaderamente dos más dos son cuatro o sea quiero decir que los científicos somos los que nos dudamos y dudar no es contra argumentar gilipolleces ¿vale? dudar es lo que hacemos cada día y yo no hago ningún experimento sin poner la dosis de duda que son controles negativos y positivos la ciencia no existe sin controles negativos y positivos que es la duda intrínseca de cada experimento por poner un ejemplo segundo disclaimer yo me caliento porque es un tema que obviamente me toca por muchas partes me toca por la ciencia me toca por la divulgación y me toca por muchos sitios bueno esto ha sonado muy mal pero se me entiende entonces cada uno lo que le lo que le apetezca sí quiere decir pero no tengo nada personal en contra de nadie de los que hemos mencionado hoy tengo mis opiniones y tengo mis consideraciones sobre las personas mencionadas pero que no tengo no ha sido nunca algo un ataque personal que si ha habido alguien que se ha sentido ofendido obviamente pido disculpas y me puede hablar y me puede escribir o te jodes porque hay cosas que la ciencia no puede explicar y es porque eres tan gilipollas y para terminar tú crees que estabas diciendo yo espero que de esto no salgan más debates tú crees que con lo bien que ha funcionado no va a haber más alguien intentará aprovecharse de esto para ver si puede hacer algo parecido la verdad de por parte de Jordi Wilde no lo creo no suele repetir hay muchos formatos que no suele que no suele bueno tuvo el debate de cambio climático versus negacionista y tuvo el debate de capitalismo contra comunismo y no lo ha vuelto a aceptar un poco pero el de científicos conspiranoicos si lo ha hecho es que el debate de cambio climático ese le también le medio seguí un poquito y me pareció tal y dije bueno espero que esto no sea una dinámica que se repita a ver si vuelve a repetir digamos entre comillas el mismo tema a lo mejor derivados del tema sí vacunas versus grafeno vacunas versus grafeno pero no creo que repita exactamente terraplanistas creo que bueno el de terraplanistas y tal creo que fue rocío y crespo no me falla la memoria no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo a ese ya no yo no llego pero bueno no sé cereza de me tengo que ir charla interesante muchas gracias muchas gracias por la invitación mañana viene mañana viene como se llama rada a hablar de la fórmula souls vamos a hablar de si si tiene recorrido la fórmula souls o ya se ha acabado o ya no hay más después de el el de 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 muchas gracias muchas gracias besito besito Chao, chao, chao